... Muy buenas tardes, como todos los jueves, después de la Junta de Gobierno que hemos tenido los concejales... ...para ir avanzando asuntos de gestión de la ciudad, de una semana a otra... ...hoy hemos querido en esta rueda de prensa comparecer el Teniente Alcalde de Urbanismo y yo mismo... ...para explicar algunas cuestiones. Quiero excusar la no presencia de la responsable de mantenimiento urbano, Carmen Ojeda... ...que por motivos familiares ha tenido que salir, pero que era la encargada de explicarles... ...lo que haré yo en su lugar, sin tanto nivel de detalle seguramente... ...pero que creo que con mucho interés para los ciudadanos, como son inminentes intervenciones en la vía pública. Obras en la calle, obras en la calle larga, obras en Valdelagrana, pintado de paso de peatones... ...fundamentalmente en los colegios y en varias zonas de la ciudad y, en definitiva, una serie de actuaciones... ...que quiero explicarles con cierto detalle para luego dar paso a que el Teniente Alcalde de Urbanismo... ...Antonio Fernández también explique situaciones urbanísticas. En cuanto a las obras de mantenimiento urbano que inmediatamente en el mes de septiembre... ...este gobierno va a ejecutar son cuatro, principalmente, las actuaciones. La primera de ellas se refiere a la calle larga, donde, a partir del día de la patrona... ...a partir, por tanto, del 9 de septiembre, va a comenzar una intervención... ...que durará aproximadamente hasta Navidades y que consiste en levantar toda la calle larga... ...desde la Plaza Peral hasta la calle Chanca. Se van a hacer dos intervenciones en el mismo tiempo. Una, que era urgente y que ya estaba presupuestada y prevista, incluso desde antes de llegar este gobierno... ...a cargo de Apensa para sustituir las tuberías que discurren en el subsuelo... ...de este tramo de la calle larga, como digo, desde la Plaza Peral hasta la calle Chanca. Esa obra, como digo, importante, porque Apensa necesitaba urgentemente reparar las tuberías... ...la va a ejecutar por encomienda de Apensa, la empresa F y C, firma y carreteras, por un importe de 190.000 euros. Y aprovechando esa intervención necesaria de Apensa, este gobierno ha determinado impulsar... ...una intervención en paralelo, en el mismo tramo de esa calle larga... ...para que una vez que se reponga la tubería, inmediatamente entre ya una empresa a cargo de mantenimiento urbano... ...para que intervenga en el acerado, los bordillos, el arbolado o los pivotes que se van a acometer... ...según ahora veremos en los planos... ...y preparar la próxima iluminación que va a llevar gran parte de la ciudad y en particular la calle larga. Por tanto, en el mismo espacio de tiempo, desde el 9 de septiembre hasta Navidades... ...en el mismo espacio físico, desde la plaza Peral hasta la calle Chanca, se van a acometer dos intervenciones. Tuberías, que lo hace Apensa por importe de 190.000 euros... ...y la parte ya de terminación del suelo y preparación del próximo alumbrado... ...que lo hará el propio ayuntamiento por un importe de 85.000 euros en un procedimiento que sacaremos... ...y que ejecutará en paralelo. Se está estudiando y será objeto de resolución la próxima semana en la Comisión de Movilidad... ...un plan alternativo de tráfico para que en el intervalo de tiempo, como digo, de septiembre a diciembre... ...todo este tráfico que actualmente soporta la plaza Peral hasta la calle Larga, calle Luja y hasta calle Chanca... ...tenga itinerarios alternativos, fundamentalmente utilizando la calle Diego Niño o otros tramos de calle Recta y calle Luja. Pero, como digo, el plan de tráfico vendrá en las próximas semanas, una vez que se proceda al corte, que será el 9 de septiembre. Esta es la zona que se interviene en un primer tramo de lo que es la plaza Peral. Perdón, la plaza Peral se interviene solo en el acerado y lo hace el ayuntamiento... ...y ya continuamos todo el acerado por ambos márgenes hasta la calle Chanca. Esto todo lo hace el ayuntamiento, 85.000 euros, y por debajo, desde la calle Javier de Burgos hasta la calle Chanca, lo hace a Pensa. Finalmente, una vez hecha la intervención, en la calle Larga habrá dos tipos de terminación, según el tramo que corresponda... ...por la anchura que ofrece la banda de rodadura en cada uno de estos tramos. En una primera parte se dispondrá de banda de rodadura con un sentido de dirección... ...con un bordillo al corte, al nivel, y llevará, para separar la zona peatonal de la zona de tránsito, llevará volardos como en la calle Palacios. En otro tramo que ya ofrece más anchura y permite que entre el acerado y la banda de rodadura se puedan colocar árboles... ...pues se pondrán, por tanto, los naranjos, especies como los actuales, los naranjos existentes. Es, por tanto, una intervención compleja por la importancia de la calle de la que estamos hablando... ...una de las arterias principales de nuestro centro, pero que técnicamente creemos que está muy bien tratada... ...tanto por a Pensa, que ya lo tenía previsto, como sobre todo por el personal de mantenimiento urbano... ...que va a hacer ese embellecimiento de la calle. Ese embellecimiento que, una vez que termine la obra... ...insisto, en torno a Navidades, habrá que continuar para acabar colocando en una intervención posterior el alumbrado. Pero, de momento, esa es la obra primera que, como digo y quiero informar a los ciudadanos, comienza el 9 de septiembre. También vamos a iniciar desde el Gobierno otra intervención en otra punta de la ciudad, en este caso en Valdelagrana. Vamos a continuar el 19 de septiembre una obra que estaba prevista, pero que hubo de cortarse por venir el verano... ...y que, una vez que este Gobierno ha consensuado con los vecinos y con los comerciantes de Valdelagrana... ...vamos a proceder el 19 de septiembre a continuar la obra en la Avenida de la Paz de Valdelagrana. Una obra que tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y medio, dos meses, para su terminación... ...y que esperamos suponga el embellecimiento de esa zona también muy importante de la ciudad, como es la Avenida de la Paz de Valdelagrana. En un tercer nivel de intervenciones a cargo de mantenimiento urbano y con muchísima repercusión para la vida cotidiana... ...los ciudadanos y ciudadanas, quiero explicar que se va a intervenir por este Gobierno también en la actualización... ...del estado de revista de los semáforos y de las señalizaciones viales, de las marcas horizontales. En el apartado de los semáforos vamos a sacar un contrato, una contratación cuyo proceso administrativo... ...nos va a ocupar los meses de septiembre hasta noviembre y que esperamos tener adjudicado a una empresa especializada... ...en el mantenimiento semafórico para que durante un año se ocupe de la puesta a punto de todo el parque de semáforos que hay en nuestra ciudad. Eso, como digo, es un procedimiento administrativo, tiene un tiempo y va a durar luego un año de mantenimiento. Y, mientras tanto, para no esperar ni siquiera a que llegue esa contratación, con carácter urgente y extraordinario... ...este Gobierno, asumiendo la situación de riesgo que se está produciendo desde hace meses en un punto importante de la ciudad... ...vamos a acometer la reparación inminente del semáforo que existe frente al Parque de la Victoria. Un semáforo que regula tanto el tránsito de algunas personas que llegan de la estación de tren... ...como otras que intentan cruzar hacia el Instituto Muñoz Seca, en definitiva, entre el Tejar, los madrileños, la Renfe... ...el Monasterio de la Victoria, el Instituto Muñoz Seca, es un punto de importancia peatonal... ...que no puede permanecer sin la regulación semafórica en orden, de manera que este Gobierno saca un crédito extraordinario... ...para reparar en las próximas semanas ese punto semafórico que es muy demandado y que es absolutamente necesario. Y además, en el apartado de marcas viales y particularmente la señalización horizontal de nuestras vías de tránsito... ...vamos a sacar también un procedimiento de ejecución por importe de 112.000 euros... ...para poner a punto y pintar con carácter urgente e inmediato todos los pasos de peatones que dan acceso a los centros de enseñanza. A partir de septiembre que comienzan los colegios, vamos a intervenir para que la entrada y salida de nuestros menores... ...en los colegios esté lo más garantizada posible y para ello las marcas de identificación, las marcas horizontales... ...los pasos de cebra van a estar debidamente pintadas. Si no lo están antes del inicio del curso escolar es por la tramitación administrativa. No había nada previsto al respecto con dotación económica y con procedimiento administrativo. Estamos agilizando al máximo y quiero lanzar un mensaje a los padres y a las madres, a los profesores, a los menores... ...para decirles que el compromiso de este Gobierno es que en las semanas que corresponden al inicio del curso escolar... ...este Gobierno va a preocuparse, como no puede ser de otra manera, de que las marcas horizontales estén en estado de revista. Además, también con esos 112.000 euros para el pintado de marcas horizontales, vamos a descentrar la entrada a la ciudad por pozos dulces... ...vamos a actuar también en la glorieta de la estación, vamos a intervenir en la zona de la costa oeste, en Valdelagrana... ...en la Avenida de la Libertad y en otros numerosos pasos de peatones. Y aquí quiero hacer una llamada casi de interés social, que es otras intervenciones que nos han sido requeridas... ...a través de la herramienta informática, mejora el puerto. Quiero recomendar y pedirle a los ciudadanos que usen cada vez más un teléfono que hay, un 956... ...o bien una aplicación informática que desde cualquier ordenador o descargándola en una aplicación móvil... ...pueden utilizar, es magnífico el rendimiento que ofrece para comunicar cualquier avería... ...cualquier deficiencia en la vía pública, circulación, alumbrado, señalización... ...y en este caso concreto, este Gobierno, haciendo acopio de la estadística que estamos recibiendo... ...de ciudadanos que utilizan esta aplicación, mejora el puerto... ...hemos determinado que parte de las actuaciones que vamos a hacer de pintado de la vía... ...se corresponde a las que mayoritariamente nuestros vecinos nos han demandado... ...a través de la aplicación, mejora el puerto. Por tanto, y cerrando este capítulo para dar paso a mi compañero Antonio Fernández... ...decir que este Gobierno, que lleva 69 días de gestión, va a impulsar... ...9 de septiembre la obra de la calle Larga hasta la calle Chanca... ...19 de septiembre Avenida de la Paz en Valdelagrana... ...noviembre, un año de mantenimiento de semáforos... ...e inmediatamente, en dos semanas como máximo, tendrá que estar terminado... ...la puesta a punto del semáforo de la victoria. Y, con motivo del inicio del curso escolar en ese escenario... ...de semana arriba, semana abajo, un repintado de los pasos de peatones... ...y de las marcas viales en gran parte de toda nuestra ciudad. Son intervenciones que me hubiera gustado que explicase con mayor detalle... ...mi compañera Carmen Ojeda, que con motivos personales hoy no puede... ...pero que yo, si hay alguna duda, aparte de que aquí está parte de la documentación... ...encantado de detallar. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Desde Urbanismo y desde el equipo de Gobierno, fundamentalmente, queremos dar traslado... ...a la opinión pública de la aprobación que ha tenido lugar hoy en la Junta de Gobierno... ...de la que acabamos de venir para esta rueda de prensa. ...se ha procedido a la aprobación con carácter definitivo de la delimitación... ...de dos unidades de ejecución de las ARG. En concreto, la ARG número 4, Vintuizen 2, la Caridad 2, y la ARG número 27, la Herradura. Como sabéis, estamos desarrollando la fase inicial de los procesos de regularización... ...que me gustaría explicar, puesto que creemos más que necesario desde el equipo de Gobierno... ...explicar cómo se va a desarrollar el proceso de regularización de las diferentes ARGs. En un primer lugar, todas las ARGs deben de elaborar como primera fase unos estatutos y unas bases... ...donde establezcan cuál va a ser la Junta de Compensación. Para ello es necesario que al menos una mayoría que supere el 50% del terreno de esa ARG... ...o esa unidad de ejecución, pues los propietarios estén de acuerdo con el inicio de la regularización. En segundo lugar, deben de presentar los proyectos, tanto de planeamiento en concreto... ...un plan especial o un estudio de detalle sobre el área de regularización concreta... ...un plan de reparcelación y, por último, el proyecto de la reparcelación, donde se reportarán los costes de urbanización. Con todo este proceso, finalmente, desde el Ayuntamiento, se llegará al proceso de legalización a través del pago fraccionado... ...que se le ha facilitado a todos los vecinos con la ordenanza que se aprobó en noviembre del año pasado, de manera definitiva... ...donde en un plazo máximo de 10 años los propietarios de parcelaciones o edificaciones en las diferentes ARG... ...bueno, pues van a tener la posibilidad de hacer ese pago fraccionado al Ayuntamiento en 10 años. ¿Por qué queremos explicar este proceso? Bueno, porque entendemos que nos hemos dotado de una herramienta importantísima en el planamiento... ...como fue el Plan General de Ordenación Urbana y con una ordenanza de regularización... ...en la que, bueno, cuando estábamos en la oposición participamos en la elaboración de la misma... ...la ordenanza tuvo cierto consenso, podríamos decir, y por tanto lo que nos queda como Gobierno... ...es ejecutar y desarrollar este instrumento que tenemos. Decir que en estos momentos hay tres ARGs que ya han comenzado estos procesos de regularización... ...los ya mencionados, de Vintuicen 2, la Caridad 2 y la ARG de la Herradura... ...junto con la ARG de Valdezares que hace dos semanas se aprobó las bases y los estatutos... ...de la Junta de Compensación de la zona. Tenemos dos ARGs más que están en ese proceso, están trabajando los técnicos en la elaboración de informes... ...y en el futuro vendrán también a la Junta de Gobierno local para aprobar los estatutos... ...y las bases de la Junta de Compensación que son las ARGs de los Almendros 2. ...y Cantarranas 4, y también está en proceso la del Chinarral 2. Por tanto, esto es un proceso que ha comenzado, entendemos que va a ser un proceso imparable... ...que nos va a llevar a la tan ansiada regularización de todas estas viviendas... ...que estaban al margen del planeamiento y desde aquí, como equipo de Gobierno, animar al resto de ARG... ...a que se vayan incorporando a este instrumento con el que nos hemos dotado... ...para que, en un tiempo prudencial, sus viviendas acaben siendo unas viviendas totalmente normalizadas y legalizadas... ...como las de cualquier portuense. Por tanto, como digo, animar a todas las ARG y a todos los propietarios... ...a que vayan comenzando a desarrollar los estatutos y comiencen a trabajar en coordinación con el área de urbanismo... ...porque entendemos que esto es fundamental, primero, no solo para el planeamiento... ...sino a la hora de que el Ayuntamiento pueda prestar unos servicios de mejor calidad a esas viviendas... ...y que puedan vivir en las condiciones más ventajosas y beneficiosas... ...una vez que se terminen estos procesos de regularización, ¿no?, que, como digo, son por compensación... ...y, por tanto, serán los vecinos los que tendrán que sufragar todos estos costes de urbanización... ...y sí me gustaría decir que esto es un instrumento que va a hacer que esos costes sean menos elevados... ...si lo ejecuta la propia Administración, puesto que, si en lugar de Junta de Compensación fuera de cooperación... ...como nos han planteado en algunas ARG, sabemos que la Administración, normalmente, los presupuestos que se le ofrecen a la Administración... ...suelen ser mucho más costosos por el hecho de que la Administración, tradicionalmente, siempre se dice que paga tarde. Por lo tanto, le estamos dando esa flexibilidad que, a través de la Junta de Compensación, sean los propios propietarios... ...los que puedan desarrollar esos procesos de urbanización y esas obras de urbanización, haciendo, si estiman oportuno, un concurso... ...o solicitando presupuestos a cuantas empresas puedan considerar, siempre y cuando cumplan con los parámetros... ...que están establecidos por la ordenanza y, probablemente, obtengan un precio mucho más ventajoso... ...que el que pudiera obtener la propia Administración pública a través de un proceso de licitación... ...que es mucho más largo y, probablemente, fuese más costoso para ellos. Por tanto, como digo, animar a los vecinos a que se doten de los mecanismos necesarios a nivel de ARG... ...para comenzar, como digo, este proceso, tanto de elaboración de sus estatutos como de las bases de la Junta de Compensación... ...para ir desarrollando los proyectos que tienen que presentar, tanto de planeamiento como reparcelación... ...como lo de urbanismo y esperemos que en el próximo año es casi seguro que estas primeras ARG que están dando estos pasos... ...puedan completar varias fases del proceso, incluso algunas, sin querer aventurarme ni lanzar campanas al vuelo... ...pero alguna de ellas puede que sea regularizada, probablemente, el año que viene y, por tanto, legalizada. Lo cual debe de ser un ejemplo y una cicata del resto de ARG para que vean que este proceso es creíble, es solvente... ...y que, sobre todo, va a mejorar las condiciones de vida de todos los vecinos. ¡Gracias!